Amigos, amigas, hoy vamos a conocer una tienda inteligente de Amazon. Estos innovadores establecimientos reciben el nombre de Amazon Go. Por supuesto, son parte del imperio internacional de Amazon. Dato curioso, a la fecha en que grabo esto, el dueño de Amazon es el hombre más rico de todo el planeta. Y reciben el nombre de tiendas inteligentes porque son demasiado tecnológicas. Tal como lo dice en la entrada, son tiendas en las cuales no te formas, no tienes que pagar en caja. Cuentan con una avanzadísima tecnología llamada Just Walk Out Shopping. Que tal como lo intuiríamos si simplemente traducimos estas palabras. Tú entras a la tienda, agarras lo que necesitas y te vas. No necesitas avisarle a nadie, oye es que estoy llevándome esto, oye es que te pago, me formo en la fila, aceptas tarjeta o solo efectivo. No, nada, nada. Agarras lo que necesitas y te vas. Y se te cobra todo a tu cuenta de Amazon. Una cosa sin duda muy, muy impresionante. Que nos da un vistazo, una vez más, muy realista del futuro que nos depara. Pero bueno, de nada nos sirve simplemente estarlo platicando. Vamos a entrar, vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver realmente que tan inteligentes son estas tiendas de Amazon que funcionan como tal con inteligencia artificial. Lo que necesitamos para entrar a una de estas tiendas es tener la aplicación de Amazon Go. Y con nuestra cuenta de Amazon, miren esta belleza, Hello Luis. Nos proporcionan un código QR, el cual estoy tapando porque no faltará el listillo que lo guardará y me endeudará severamente yendo a comprar utilizándolo. Entonces, cruzamos la puerta. Pásale, pásale sin pena. Nuestro código QR lo vamos a escanear y esto nos va a dar acceso. Go. Uy, muchas gracias. Y listo, como tal es una tienda de alimentos. Es como un mini super. Así que veamos, agarro mi bolsita de compras. Y aquí voy echando todo lo que necesito. Entonces, a ver, supongamos que necesito un café. Ya lo agarré. Necesito, no sé, un Gatorade. Necesito unas pepitas, unas semillas de calabaza. Y algo que supuestamente hace a esta tienda aún más inteligente es que tú puedes agarrar algo. Ok, lo agarré. Y luego decir, no, como que me arrepentí y lo dejo aquí de nuevo. Toda la tienda está equipada con sensores inteligentes. Miren, acá hay uno, acá hay otro. Toda, toda la tienda que detectan dónde están los productos almacenados. Entonces, estos sensores trabajan en conjunto con cámaras. Y detectan como el movimiento de los clientes que agarraron, si lo volvieron a dejar, si agarraron dos de una misma cosa. Vamos a ver, me llevo, no sé, dos. Agarré dos de estos pollitos, ok. Ajá, agarré dos, como que fui a ver otras cosas. Oye, mamá, ¿me lo compras? No, hijo, está muy caro, ok, mamá. Pero sí podemos llevar uno. Ok, entonces voy a llevar uno, mamá, ok. Vamos a ver, ok, entonces voy a devolver nada más uno. Vamos a ver de qué manera funciona esto. Porque sí que me da curiosidad ver realmente qué tan inteligente es este sistema, esta tecnología. Y en eso llegas y, ah, mamá, este, ¿qué más necesitas? Hijo, tráete una leche. Ok, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, camino para acá. Uy, no, creo que no hay leche, mamá. Creo que no hay. Pero existe esta leche como de proteína, ¿no? Entonces la agarré. Me la estoy llevando. Voy aquí, le pregunto a mi mamá. Oye, mamá, ¿sí es de esta? No, niño baboso, no es esta. Devuélvela. Ok, discúlpame, mamitos. Tengo esto en la mano. Y lo vuelvo a poner acá. Ahora, ¿qué pasa si de repente agarro algo? Por ejemplo, estos salamis, ¿no? O no, a ver, algo que no se echa a perder. Porque lo voy a dejar por ahí, ¿ok? Agarro una de estas latas, ¿no? La agarré. En eso aquí me puse a ver el teléfono. Me distraje. Uy, lo dejé por acá. No, o sea, yo no me lo estoy llevando, pero lo estoy dejando fuera de su lugar. Vamos a ver si el sensor inteligente capta eso, ¿no? Que yo la dejé afuera de su lugar. Tortillas sabrosas, deliciosas. Ajá. Agarro y lo guardo. ¿Listo? Entonces, realmente en mi bolsa tengo ahorita los pollitos. Tengo un café, un Gatorade. Tengo las semillas de calabaza. O bien de auyama, como lo llaman en sus países. Y tengo las tortillas, ¿ok? Es todo lo que tengo. Y ya. Es todo lo que tengo que hacer. O sea, literal, nada más agarré las cosas y me voy. Ah, y ¿saben qué? Sí, necesito un agua. Ajá, sí, siempre sí quise esta agua. ¿Ok? Siempre sí la quiero. Guardamos. Listo. Y listo. Se supone que simplemente me salgo y ya. Entonces, fijémonos bien. No estoy pasando por ninguna fila. No le estoy avisando a ningún trabajador. Así de, oye, me llevo esto. Nada, nada, nada. Simplemente me voy a ir caminando. ¿Ok? Con la bolsa de cosas que agarré. Me voy y se supone que se cobra mágicamente en mi teléfono. Veamos, calemos. Ajá. Se abre y listo. Adiós. Adiós, tienda inteligente. Vámonos, vámonos. Salgámonos a la calle. Ok, no le estoy avisando a nadie, a nadie. Y listo. Estamos fuera. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿ok? Tengo ya mis cosas, tengo ya mis compras. Vamos a ver en la aplicación realmente qué fue lo que me cobraron. Cómo fue que me lo cobraron. Y sí, ver qué tan inteligente realmente es este sistema. Es muy flipante, estoy muy intrigado. Caminé de vuelta a mi hotel. Y ahora sí, ya está listo mi recibo de la tienda. Entonces, analicemos, calemos cómo es que funciona. Te pone aquí en la sección de recibos, como toda tu historia de compras. Podemos ver que yo ya había comprado con anterioridad. Acá está la de hoy. Seis artículos se nos marcaron. Vamos a ver cuáles fueron los que agarró. Nos dice aquí arriba cuánto nos tardamos en la tienda. Al parecer estuve adentro nueve minutos con siete segundos. Y a ver qué fue lo que se nos cobró. A ver qué tan inteligente este robot con inteligencia artificial. Veamos, me marcó una caja de agua. Aquí está. Semillas de girasol. Presentes, parritas de pollo. Justo aquí. Un Gatorade sabor ponche de frutas. Aquí está. Pero no es sabor ponche de frutas. El que yo traje es sabor naranja. Y la aplicación me está marcando ponche de frutas. Ah, no que muy inteligente. Robot de Amazon. A ver, cuestan lo mismo. No es como que le afecte a nadie si la medida es la misma. Nada más curiosa observación. Golosina de tortilla. Aquí está. Y un frappuccino de caramelo de Starbucks. Aquí está. Y a este sí le atinó justo al sabor. Miren, es de caramelo. Es justo lo que dice la aplicación. Guau. ¿Qué les puedo decir? Lo admito. Estoy bastante impresionado. Una tienda en la que no tienes que tratar con nadie. De verdad, ningún tipo de contacto. Y todo se te cobra directo a tu dispositivo móvil. Pero alguna falla debe de tener. Este sistema está perfecto para cuando voy de compras yo solo. ¿Qué pasa cuando acudo a la tienda acompañado? Y diferentes personas agarran diferentes productos. Vamos a hacer el experimento entrando a la tienda con el buen Willy y la buena Ale. Vamos a entrar los tres. Se supone que podemos entrar todos usando mi código. Que ellos no tienen la app. No tienen la app, pero son mis acompañantes. Entonces, a ver, tú normalmente vas de compras con alguien, ¿no? Con la novia, con la tía, con la abuela. Entonces, ¿qué pasa si ellos entran por su lado? Agarran cosas, yo agarro cosas por mi lado. Vamos a hacer un escenario de compras reales y a ver si es tan inteligente la inteligencia artificial de Amazon Go. Código QR en mano. Miren, acá dice de hecho, scan once per group. Once per group. Pasamos. Ok. Estamos los tres dentro. Entonces, ¿qué será que los sensores ya agarraron que somos tres dudes? No lo sé. Pues agarren algo. Es más, agarren algo, déjenlo y luego agarren algo más. Miren, se me antojo esta galleta, ¿no? Y, uy, no, ¿sabes qué? Siempre ya no la quise. La voy a dejar aquí. No, o sea, como que se me olvidó acá. Un comportamiento muy humano. Se me antojó. Miren, leche. Leche de almendras, ¿no? Leche de almendras. Y luego me arrepentí. No me arrepentí. No, ya no quiero leche de almendras. Y la dejo en este anaquel. A ver, ¿qué pasa? No sé. La dejo aquí. Pero estando aquí, sí se me antojó. Mi cajita de agua. Confiable. Que la verdad ya me gustó, ¿ya? Sí está chido. El agua encaja. Ok, a ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues, vamos a salir separados. Supongamos que yo digo, ok, amigos, me tengo que ir. No se preocupen, yo invito, ¿eh? De verdad. Pero me tengo que ir. Adiós, nos vemos. Ok, entonces yo voy a salir primero. Qué intriga, ¿qué nos va a cobrar esto? Ok, y estoy saliendo. Ok, ya salí. Y vámonos, ok. No, nuevamente, lo estamos viendo. Nadie vio nada. Yo me fui, ok. Yo me salí. Qué emocionante, qué intriga. Si esto sí funciona, guau. Tienen sus cosas. ¿Qué agarraron? A ver. Cambié de un mismo momento. ¿Chetos? Agarré mucho café y luego unos chetos. Ok, chetos. Y una coca, ok. Y agarraron y dejaron algo en el anakel. Cafés, refrescos. Yo tenía un catering y me arrepentí. Ok, algo muy humano, si te arrepientes. Entonces, vamos a ver. Realmente nada más tenemos en nuestras manos agua encajada, Coca-Cola y chetos. Vamos a ver ahorita en un rato que la aplicación nos cobre. A ver qué nos cobró realmente. Y qué tan inteligente es Amazon Go. Qué intriga. Ok, ok, ok. A ver, ya llegó nuestro recibo. Ok, ya está listo nuestra cobranza. Y nos cobró, al parecer, algo de más. Dice cuatro items, cuatro artículos. Vamos a ver qué nos cobró. Ok, mi agua sí la cobró, ok. Chetos del Willy también los cobró. La coca vainilla. Incluso detectó que era vainilla, guau. Y, oh, 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 nos están cobrando una galleta de proteína. ¿Eso nadie lo agarró? Yo no agarré ninguna. ¿No está en tu bolsillo? No. ¿No está en tu bolso la galleta? Ahí está el agua, sino nada furtado. Ese sí fue error del robot inteligente. Pero miren, fue por un dispositivo y yo sí estuve meneando varias cosas. Ustedes lo vieron. Yo sí le estuve meneando durísimo a todo, de que agarrando y dejando. Entonces, no estuvo tan mal. Ahora, buena pregunta que hizo el buen Will. ¿Qué pasa con esto? O sea, un error. ¿Puedo reclamarlo? Vamos a ver. Nada más deslizo para acá. Y request a refund o send feedback. No, yo quiero request a refund porque yo no lo agarré. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un problema o yo no lo agarré ni ninguno de mis familiares. Ok, sí, no, la neta no. Regrésenme mi lana, por favor. Y, 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 ¿será que ya así de rápido me regresan mi lana? Ah, wow, pues al parecer ya quedó. Y miren, sí, ya se actualizó así de rápido. Ya no me lo están cobrando en cosa de segundos. Pues es que, a ver, realmente con una tecnología así, supongo que tienes que confiar un poco en las personas. Porque, ¿de qué otra manera lo vas a comprobar? Y, sinceramente, yo creo que Amazon, al menos a la fecha en que hago esto, no hace esas tiendas por negocio. No hay muchísimas como para que representen un ingreso real a un imperio como es Amazon. Yo creo que ahorita están más bien en etapas de prueba para el día de mañana sí poder implementarlas y sí hacerlas parte del imperio Amazon y que sea algo verdaderamente rentable. Pues ahí lo tienen las tiendas inteligentes de Amazon que bien nos podrían estar dando un vistazo a lo que es el futuro del consumo en tiendas. Cada vez se utiliza menos el dinero en efectivo y al parecer cada vez se usan menos las tarjetas bancarias. Al punto en que ya podemos comprar algo simplemente entrando y saliendo de un lugar. ¿Conocían ustedes esta tecnología? ¿Qué les ha parecido? ¿Hay algo similar en los lugares en los que viven? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Como un dato curioso, tal vez un poco perturbador, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, mientras tú veías este video, ganó un aproximado de 900 mil dólares. ¡Hola, Borgo! Vaya dato perturbador. A seguir el consejo de Jeff Bezos y poner nuestro dinero y nuestros esfuerzos en cosas que podrían cambiar a la humanidad. Gracias por haberme acompañado. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo. Futurista.